Como todos los jueves tenemos el micro de la Clínica Modelo y recibimos nuevamente en este espacio que es una amorosa total a la licenciada Eugenia Padín, ella es bioquímica y nos va a hablar del maravilloso mundo del plasma rico en plaquetas, Cecilia. ¿Cómo estás, Eugenia? Hola, Eugenia, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, muy contenta. Gracias por la invitación. Por favor. Nos habíamos visto, dijo, mira, recordaba ella, en diciembre, porque bueno, en este micro vienen distintos profesionales de distintas especialidades, así que lo del plasma es algo muy solicitado. Sí, y es más, estamos indagando cada vez más porque tenemos ganas con Andrea de ir juntas. Sí. A ver, contanos de los beneficios del plasma, ¿qué es el plasma y cómo se obtiene? Bien, bueno, el plasma quizás muchos lo han escuchado hablar cuando pasó lo del COVID que se usaba como tratamiento, ¿no? Sí. Para, digamos, se decía el plasma convalesciente. Y en este caso también usamos el medio acuoso de la sangre, digamos, pero lo que nos interesa acá son las plaquetas. O sea, lo importante en este caso es que esté enriquecido en plaquetas. ¿Por qué? Porque las plaquetas son los elementos de la sangre que intervienen en la hemostasia. Entonces tienen factores de crecimiento que al ser inyectadas en el sitio de interés, o sea, en el tejido que queramos regenerar, lo que hacen las plaquetas es desencadenar toda la regeneración del tejido y, digamos, mejora las características del tejido en el que se lo aplique. A ver, hay por ahí gente que no sabe de dónde se saca el plasma. Bien, el procedimiento es así. Le sacamos sangre al paciente. Yo personalmente hago la extracción de sangre, ¿sí? Y a partir de esa muestra de sangre aíslo las plaquetas. Entonces estas plaquetas quedan concentradas en un volumen más pequeño de sangre y quien lo aplica en el tejido a regenerar es un médico o médica especialista en esa área en particular. Así que el procedimiento se hace en el momento. Eso es algo que siempre me preguntan. En el momento que yo saco la sangre y preparo el plasma rico en plaquetas, enseguida es que se aplica en el tejido. Puede ser una articulación, puede ser en la piel, puede ser... Vamos con eso, con las especialidades. Porque, bueno, digamos, tienen muchas bondades. ¿Para qué se puede utilizar? Sí, totalmente. Se puede utilizar siempre que se requiera un estímulo de regeneración. Por eso hablamos de medicina regenerativa. Actualmente, por ejemplo, se usa mucho en traumatología, en lo que son articulaciones, para lesiones articulares, artrosis, para, por ejemplo, lesiones deportivas, para mejorar los tiempos de recuperación después de una cirugía. O sea, siempre es un estímulo que hace que el tejido se regenere más rápido, mejor. Entonces, por ejemplo, dentro y fuera de la clínica, trabajo con traumatólogos que lo inyectan en diferentes articulaciones. Y lo que hace es mejorar los síntomas. Por ejemplo, el dolor, reduce la inflamación. Entonces, esa es una de las áreas en las que trabajo. También se puede usar, por ejemplo, para todo lo que es estética. Por ejemplo, dentro de la clínica también trabajamos con Martín Fernández y con muchos y muchas otras profesionales fuera de la clínica que lo utilizan en dermatología. ¿Por ejemplo? Para estética facial, para estética corporal, también para lo que es caída del pelo, que anda muy bien. En este momento tenemos muchos pacientes con muy buenos resultados para lo que es alopecia, digamos, para la caída del cabello. Porque, bueno, como les digo, es algo propio del organismo del paciente que está concentrado en el lugar de interés. Entonces, lo que hace es reactivar, digamos, la regeneración de ese tejido en particular. Y que, por tanto, nadie rechazaría una aplicación de esto. Correcto. Sí, lo que tiene de ventaja es que al ser autólogo, sea propio del paciente, no tiene contraindicaciones y se puede repetir la cantidad de veces que sea necesario. Eso va a criterio del médico. Y tiene muchísimo mejor resultado que, por ejemplo, poner algo externo o distinto al cuerpo, como es el ácido hialurónico, que en sí... Claro, pero conviven, digamos. Sí, porque el cuerpo tiene la capacidad de generarlo. Eso es lo importante. O sea, cuando nosotros ponemos el plasma rico en plaquetas, las plaquetas, digamos, liberan de sus gránulos todos estos factores de crecimiento que desencadenan una respuesta que, por ejemplo, activan fibroblastos, que son las células que generan colágeno, que generan ácido hialurónico. Entonces, es como una respuesta desde adentro, con la misma sangre del paciente, solo que concentrada y en el sitio que queremos regenerar. Siempre tiene que ser con la misma sangre del paciente. No puede ser que alguien le done las plaquetas a otra persona. No. En este caso es siempre... Por eso se llama autólogo, porque es siempre propio del mismo paciente. Entonces, con eso nos aseguramos de que tenga una buena aceptación por parte del cuerpo, digamos, no hay que hacerle ningún análisis de ninguna enfermedad infecciosa. Por ejemplo, si pensemos que cuando se pasa de una persona a otra, a otra un hemoderivado, hay que hacer todo a través del banco de sangre, porque eso requiere un montón de análisis, descartar enfermedades infecciosas, o sea, es otro procedimiento. Bien. Los profesionales de distintas especialidades aquí en la ciudad, ¿están abiertos a aplicar este tipo de tratamiento? ¿Hay conocimiento? ¿Podría, bueno, sumarse algunos más, reemplazar a otros? Por supuesto. Esto es como que depende de las ganas de innovar que tenga cada profesional, de probar una herramienta nueva. Yo estoy desde 2018 en la clínica Modelo y la verdad que hemos armado una comunidad con profesionales dentro y fuera de la clínica con los que intercambiamos, aprendemos, nos adaptamos a los tratamientos, a los distintos pacientes. Entonces, es un protocolo que se puede adaptar a cualquier necesidad, o sea, incluso se puede hacer en quirófano o en consultorio. Así que el mensaje que yo les quiero dar a todos los profesionales es que se acerquen, que pregunten para trabajar en equipo y para poder brindar esta herramienta que es una herramienta más dentro de un tratamiento global, ¿no? Es una herramienta que podemos utilizar y que es simple con una extracción de sangre ponerla al paciente y lo mejor que le podemos poner que es su propia sangre, sus propias plaquetas y sus factores de crecimiento. Ahora, Eugenia, vamos a recordar que estamos dialogando con la licenciada Eugenia Padín. ¿Cuánta sangre se necesita sacar para poder obtener ese plasma que después será vuelto a poner en el cuerpo según lo indique el médico? ¿Cuánta sangre se necesita sacar? ¿Es un procedimiento rápido? ¿Me puedo después ir a mi casa? ¿Cómo es? Bien, es una muy buena pregunta porque siempre me la hacen. La cantidad de sangre que se saca es lo de rutina, digamos, cuando te vas a hacer análisis clínicos a un laboratorio. ¿Ah, un poquito? Sí, son alrededor de 20, 25 mililitros porque de ahí lo que sacamos específicamente, o sea, lo que aíslo de ahí son las plaquetas. Entonces, para que tengan en cuenta cuando alguien va a donar sangre se le sacan 500 mililitros. ¿Sí? Es un montón, es medio litro de sangre. En este caso estamos hablando de 25 mililitros. ¿Una jeringa? Sí, 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 sí. En realidad yo utilizo todo un sistema de extracción al vacío que es, digamos, lo que me permite obtener la mejor calidad de la muestra porque una vez que pincho, digamos, al paciente después se pueden obtener la cantidad de tubos que se necesite con un sistema al vacío justamente que se llama vacutiner, por ahí algunos lo conocen. Y lo que permite es que quede en esterilidad, ¿sí? Que en ningún momento quede esa muestra abierta al aire. Eso es lo más importante tanto para el paciente como para el profesional que lo aplique que se queden tranquilos de que el plasma rico en plaqueta que vamos a aplicar va a estar en las mejores condiciones tanto de calidad como de esterilidad. Lógico. ¿Esas plaquetas, Eugenia, nos sirven en cualquier etapa de la vida o también, como, no sé, las células van envejeciendo, hay momentos en que, bueno, ya no es un procedimiento que no se podría hacer? No, esto se puede hacer en cualquier momento de la vida porque las plaquetas se van generando todo el tiempo, si de hecho tienen una vida media de 120 días, así que todo el tiempo estamos generando plaquetas nuevas, pero sí el requisito, digamos, para que el paciente se lo pueda hacer o la paciente es que tenga un recuento de plaquetas normales y un recuento de glóbulos rojos normales, ¿sí? Claro. Esa es la primera evaluación que hacemos, que tenga un hemograma normal, por así decirlo, para que después justamente podamos extraer plaquetas de la muestra de sangre y que al sacarle sangre no sea una persona que, por ejemplo, esté anémica o que tenga alguna otra patología de base que la vaya a complicar, ¿sí? A pesar de que es una cantidad, digamos, pequeña de sangre que sacamos, pero siempre la evaluación la hace el médico o médica inicialmente dentro de todo el tratamiento que está realizando a su criterio, ¿sí? Y después por lo que nos decís, si solo es como irte a sacar sangre para hacerte un estudio que es nada, un segundito, después la aplicación también supongo que será rápida. Sí, totalmente. Todo el procedimiento lleva alrededor de una hora, ¿sí? Desde el momento que yo saco sangre, proceso esa muestra, se la enviamos al médico o médica para que lo aplique, así que es un procedimiento relativamente sencillo y puede el paciente o la paciente hacer vida normal. Por supuesto, con las indicaciones que requiere cada caso, ¿no? Claro. Una infiltración de articulación tendrá que hacer un reposo, si es algo inyectado por mesoterapia en cara se tendrá que cuidar del sol, o sea, cada profesional, cada médico o médica va a dar las indicaciones para el post-tratamiento, digamos. ¿Y hay algún requisito previo, digamos, a la extracción de sangre? Digo, pensando y haciendo este paralelismo, vos decías a los análisis clínicos, bueno, que hay que guardar ayuno, etcétera, etcétera, en este caso es necesario... Sí, en este caso yo también doy las indicaciones cuando el paciente se pone en contacto conmigo, se requiere un ayuno un poco más corto que cuando se van a hacer análisis con unas 4 o 5 horas de ayuno nos alcanza y evitar ciertos fármacos como es la aspirina, como son algunos antiinflamatorios que afectan a la actividad plaquetaria. Entonces, esas indicaciones siempre se las doy antes de citar al paciente y lo que quería aprovechar para contar además del plasma rico en plaquetas es sobre la fibrina. A ver, ¿qué es eso? Fibrina. Bien, este es otro material, otro hemoderivado. ¿Lo tenemos nosotros también? Exactamente, Ah, mirá, cómo vamos aprendiendo. Es que el cuerpo es maravilloso y se autoconstruye. Totalmente, o sea, lo bueno de todo esto es que justamente estamos sacando materiales que ya tenemos dentro de nuestro cuerpo y lo estamos utilizando puntualmente en el lugar que necesitamos regenerar. ¿Qué es la fibrina? La fibrina es como un coágulo de proteínas que también está enriquecida en plaquetas y en leucocitos y lo que tiene de particular es que es sólido, ¿sí? Imagínense como un coágulo, como una gelatina. Sí. Entonces, esto se puede utilizar como membrana biológica o como relleno, por ejemplo, en odontología, ¿sí? Vieron que muchas veces hay que, no sé, para hacerse un implante hay que regenerar hueso o rellenar alguna cavidad que se hizo una extracción. Sí. Y en ese caso, la fibrina se puede utilizar como carrier, se llama, o sea, como vehículo para poner sustituto óseo o para poner otros materiales que utilizan los odontólogos y odontólogas. ¿Y cómo se saca? ¿Cómo se obtiene la fibrina del cuerpo? También se obtiene a través de una extracción de sangre común y corriente. Luego, lo que varía es el procesamiento que yo hago, ¿sí? Digamos, la parte del laboratorio es para yo obtener ese coágulo de fibrina. Pero de la misma extracción de sangre, por ejemplo, cuando trabajo con odontólogos y odontólogas, de una misma extracción de sangre, yo saco plasma rico en plaquetas y saco fibrina. ¿De la misma? Exacto. De la misma para que el paciente en su cirugía tenga todos esos materiales a disposición para que el profesional los utilice. Entonces, por supuesto, la aceptación que tiene el cuerpo es otra porque estamos utilizando ya nuestra propia sangre, nuestras propias células, nuestras propias proteínas para utilizarlas en ese sitio puntualmente. Hoy nos hablabas, Eugenia, de la correcta conservación una vez que se extrae, ya sea sangre o fibrina. ¿Eso también tiene un tiempo como para aplicarse en el cuerpo? Sí, totalmente. Tiene una vida media de una o dos horas. Por eso, esto tiene que estar bien coordinado con la persona, el médico o médica que lo va a traer. O sea, que vos te trasladás con tu equipo, digamos. ¿Cómo es? Yo estoy en la clínica modelo, cito al paciente, le saco sangre, hago la preparación de los hemoderivados y le entrego en el momento una conservadurita con todos los hemoderivados listos para que los quede. Con la heladerita bajo el brazo a los dos. Acá me voy. Hay mucha gente que no se anima a hacerse implantes porque de tanto tiempo que no ha tenido a lo mejor ese diente tiene que hacerse... Sí, se retrasa con la encía, el hueso. Qué maravilla, digo, cómo ha ido en este último tiempo, cómo empezamos a hablar del plasma, la fibrina, que yo personalmente no la conocía, digo, cómo ha ido avanzando sobre cosas naturales. Sí, para mí lo más importante de esto es que justamente es natural, es propio del cuerpo, no estamos poniendo nada externo y estamos utilizando como lo mejor de nuestros elementos que ya tenemos en sangre para que sean utilizados puntualmente en un tejido a reparar. En el caso, por ejemplo, de la odontología, los invito a todos y a todas las odontólogas y odontólogos a usarlo porque la verdad que es lo mejor que se le puede poner al paciente es, digamos, propio de su urbanismo, eso va a tener una muy buena recepción y mejora lo que son los tiempos de cicatrización, mejora lo que es el dolor, digamos, tiene muchísimos beneficios, por eso está buenísimo empezar a usarlo e innovar, digamos. ¿Hay un poquito de resistencia todavía? No tanto, no tanto. Desconocimiento por ahí. Sí, eso sí puede ser, por eso los invito siempre a que se acerquen, asesorar, yo y ellos también, o sea, siempre es un intercambio de ver en qué situaciones se puede usar, cómo, todo lo que les estoy contando son casi cuatro años de hacer experiencia, de trabajar con profesionales e ir probando, ¿no? Como ir buscando la forma de trabajar en equipo, que a ellos les sirva, la forma en que se lo mando, las cantidades, los volúmenes, así que por todo eso siempre es un trabajo en equipo en el que intercambiamos y vamos buscando lo mejor para el paciente o la paciente. Nos encanta. Excelente. Eugenia, te queremos agradecer muchísimo por acercarte durante esta jornada aquí al piso de Informadísimas, muy amable. Muchas gracias a ustedes y lo que quiero decir son las redes sociales. ¿Cómo no? En Instagram estoy como Bioplasma Tandil, la página web es www.bioplasmatandil.com.ar y ahí, bueno, está mi mail, mi teléfono, incluso pueden llamar a la clínica Modelo para pedir mi teléfono y así contactarse tanto pacientes como profesionales para poder aplicar estas herramientas. Bioplasma Tandil, ahí está, ¿eh? Bioplasma Tandil, muchísimas gracias por traernos, bueno, como siempre, lo último y natural, nos encanta, ¿eh? Que sea con nuestro propio cuerpo, nos encanta más todavía. Gracias, Eugenia. La licenciada Eugenia Padín hoy pasó por el micro de la clínica Modelo.